Si vamos a comenzar con Gloria Gaynor cuando ella vino a presentarse al lado de Cool and the Gang Un concierto espectacular, la gente que no sabía que había venido o no fue Pues aquí está la promoción con que la Superestación hizo partícipe de este evento Este 11 de diciembre sobrevivirás Celebrarás Por primera vez en Bogotá, Gloria Gaynor James T. Cool and the Gang Megadentos Autopista Norte con 197 Tu boleta 593-63-00 En Tower Records y Prodiscos Ignorante Castellanos presenta Yo tampoco sé lo que usted no sabe Pero se le hace la vuelta Hoy, desde el estudio de grabación de Por Habértelo Dado, les presentamos Yo tampoco sé lo que usted no sabe, pero se le hace la vuelta Desde las locaciones donde Spielberg graba La Venganza de la Culebra Mueca Sus protagonistas nos preguntan ¿Qué dicen los extras cuando están fingiendo tener una conversación interesantísima? La respuesta con la actriz repartidora regalona vaso de agua La verdad es que uno habla pura y física De que en cuantos comerciales ha salido De que si conoce a algún famoso Que alguna vez ha coronado doble refrigerio En fin, temas que solo hablan las estrellas Y con permisito que tengo lectura de libretos para el minuto de Dios Gracias Se tiran todos los castings Pero precisamente por tirárselos Es que va a llegar lejos Nos vemos próximamente aquí en Yo tampoco sé lo que usted no sabe Pero se le hace la vuelta Imagínense que en estos días iba la abuelita y yo voy caminando con dificultad Claro, lo sé Sí señor, entonces resulta que Yo iba la abuelita y caminando jorobada Y jorobada la vieja Pobre viejita Claro, yo la vio hoy ¿Ya os tres? Claro, eso ya parece su noche ya Yo a veces está mirando a ver si lo encuentra por ahí Llega el nieto y le dice Abuelita, ¿pa dónde va? Dijo, no mijito, allí pa'l baño Dijo, y lleva papel Dijo, no, hija, ya se cagar de memoria Cuando todo parecía perdido Una nave aparece en el radar de la estrella de la muerte Aficien a Darth Vader que se acerca el halcón con migraña La poderosa nave del Capitán Hans Tolo ¡Chuaca! A vos yo ya te dije cruzaras Cruz Azul o Terra Faras ¡Chuaca! 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 Tres par de marcianitos ¡A callar ese cantinero! Atacaremos inmediatamente Carguen misiles de máximo poder Prepárense para maniobras evasivas Carreguero y pinces Que olor a laca Ejave María se fue el power ¡Asturito! ¡Tripio! ¿He pasado un par de marcianitos? ¿Cambiaron la batería o no? ¡Se le subió! ¡Sí, sí, sí! ¡Sacó lo que tiene arena! Muy pronto, todo el alto mando del ejército rebelde estaba tras las rejas. Incomunicados, el armamento decomisado, todos con pijamas, rayas y numerito en el pecho y lavando baños tres veces al día. No se pierda el último capítulo de La Guerra de las Palabras. Tampoco se pierda la repetición del primero, segundo, tercero y cuarto capítulo, porque eso nos dará tiempo para grabar el quinto. La Guerra de las Palabras Bueno, estamos recordando esas promociones de hace 34 años, más o menos, cuando los Tupamaros nos hicieron ese jingle para Super Stereo, La Estación del Poder. Vamos a con el zoológico original, vamos con lo que hacía Eduardo Perdomo y todos los genios de la radio, protagonistas de la radio joven en el zoológico de la mañana y en los diferentes eventos que se hacían para promover a la juventud, a los colegios y las universidades. Es una ciudad que debemos admirar y que todo el mundo ya está aplicando. Por ejemplo, esto es el Transmilenio de Ecuador. Sí, como no, tenemos conexión en este momento con don Luis Eduardo Garzón. Buenas tardes, los saludamos de Radio Internacional. Un saludo cariñoso para usted desde el sur de la Florida. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo van sus días? Bien, bien, bien. Ok, don Luis Eduardo, estamos hoy tratando, mire, le hablamos desde Radio Internacional, esto es Miami, 107.3. Queríamos preguntar porque estábamos hablando de sistemas de transporte y nos llamó mucho la atención lo que usted tiene en Bogotá, su ciudad. Pues el Transmilenio ha sido bueno. Tenemos entendido que un colega suyo, un Peñalosa... Peñalosa, Peñalosa. Peñalosa, es quien implementó este sistema de transporte en Bogotá. Pero ustedes están hablando con... ¿Están llamando a quién, al alcalde? A don Luis Eduardo Garzón, el doctor, sí, a usted. Don Luis Eduardo, cuéntenos cómo es la experiencia, ya que usted recibe una malla, veala un poco deteriorada, cómo lo ha tomado la gente, que de alguna forma, sin lugar a dudas, pienso yo que ha sido duro para usted y para sus perseguidores. La verdad que no están hablando directamente con él. ¿Con quién estamos hablando, perdón? Con un homónimo de él. Bueno, ya que usted es homónimo, cuéntenos cómo fue esa experiencia de salir de pronto del tema del alcohol. Ahora sé ser un alcohólico homónimo. Bueno, entendemos que le gustaba mucho a usted la fiesta bogotana, es usted una gran amante de la salsa, ¿es eso correcto, don Luis Eduardo? Pues estuvo todo bajo control. Bueno, don Luis Eduardo... ¿En este momento se ha tomado algo? Negativo, negativo. Bueno, don Luis Eduardo, contémosle un poquito a la gente cómo es Bogotá, cómo es esta ciudad, los que no tienen la oportunidad de conocerla. Yo fui hace ya muchos años, recuerdo que se veía alguna basura en las calles, tenía unos sistemas de transporte un poquito desordenados, pero entiendo que todo ha cambiado. Hablémosle un poquito a la gente de Latinoamérica, ¿cómo es eso ahora? Sí, ahorita está ya volviendo a la normalidad, ya está todo cambiando el aseo y todo eso está reformándose. Mire, y yo quería preguntar algo, ¿qué significa Lucho? Lucho significa Luis Eduardo. ¿Le molestaría si de alguna forma, respetuosamente, le decimos Lucho para hacer esta entrevista un poquito más cálida? Bueno, negativo, negativo, esa es la manera de que le dicen a uno por acá. Bueno, Lucho, háblenos un poquitito usted de Peñalosa y de Mocu, sus más recientes antecesores. Pues para mí han sido regulares, en muchos sentidos, han subido muchos los impuestos, si tú saben, entonces... ¿Pero usted que es el alcalde, pues lo que podría bajar? Es que, lo que les comento, yo no soy el alcalde ahorita. Ah, ¿ya no es el alcalde? ¿Quién renunció? Mira, usted renunció para la presidencia entonces, se va a lanzar como... Usted ya no es el alcalde, usted no es el alcalde. Ah, afirmativo, no es el alcalde. Oiga, miren, si yo no soy de la Latinoamérica, es una noticia impresionante. Es increíble, hay que mandar los cables a otras ciudades porque esto es una noticia importante. Impresionante, no lo sabemos. Cuéntenos usted por qué, cuál es el motivo, cuál es la causa de la renuncia, o ha sido usted, perdónenme el atrevimiento, despedido de su cargo. Sí, están... Ustedes están... Me están confundiendo. Me parece, Manuel, que lo que debemos, si nos importa, es hablar un poquitito de la noticia que nos dice. Nos dice, yo ya no soy el alcalde de Bogotá. ¿Qué pasa con Bogotá en este momento, entonces? Miren, no sé, no sé... Ustedes no me están entendiendo. No, está clarísimo, usted escucha clarísimo. Ustedes están queriendo hablar con el alcalde de Bogotá, ¿cierto? Sí, claro, es importante. Ahora vamos a hablar un poquitito de esa faceta suya de hombre rumbero, como nos comentaba ahorita. Le gusta la fiesta, es un tipo que, de alguna forma, es fresco, relajado, es complicado. Hasta en su forma de vestir es muy relajado. Es correcto. Sí, le gusta a usted esto y ha recibido de alguna forma crítica por parte de sus opositores, ¿o no, doctor Garzón? Bueno, Lucho, hola, don Lucho, estamos en directo desde 107.3 Miami. Parece, don Lucho, bueno, perdimos comunicación con don Lucho. En una noticia impresionante renunció, renunció. Dice él que ya no es el alcalde de Bogotá y regresamos tratando de restablecer comunicación con el exalcalde de Bogotá, Lucho Garzón. Radio Internacional, 107.3, desde Miami. Parece como si fuera ayer, el último día que lucí mis pantalones botacampana, cuello ancho, zapato de plataforma, cabello afro. Y disfrutaba todas las mañanas, escuchando la radio. Esa ropa ya pasó de moda, pero sigo escuchando la radio. Solo quito de la mañana. De lunes a viernes, por la superestación. Y vamos ahora con más, con una entrevista con Hernán Orjuela. Hernán Orjuela comenzó a hacer, hoy es viernes, en 1985, 86, y se lo llevaron para televisión. A Aurelio Balcarce le gustó el programa de radio y le propuso hacerlo en televisión. Entonces Hernán Orjuela nos dejó la radio y de ahí sale la oportunidad, gracias a eso, que no nos gustaba que se llevaran a Hernán Orjuela. Gracias a eso le dieron a Hernán la oportunidad a mí de hacer Recordando, porque él era el que hacía Recordando. El que comenzó hizo dos programas. ¿Él era el que inició a hacer Recordando, jefe? Se llamaba El Recuerdo de las Canciones. Le había puesto él. El Recuerdo de las Canciones. Entonces yo lo hago, pero cámbiame el nombre, y cambiamos el nombre y pusimos Recordando. Hernán Orjuela, pues nada, no siguió haciendo ese tipo de programas, porque la televisión lo consumió hoy. Y hace poco estaba presentando por acá Buenos Días y estas cosas. Hernán Orjuela fue amigo de la radio colombiana, como quiera que en la época en que él pasó por acá, había salido de Radio Fantasía, había un movimiento especial en la radio y la misma televisión. Entonces necesitaban nuevas gentes que presentaran televisión y la radio estaba buscando nuevos disc jockeys, en los que encontró a Jorge Marín, encontró a Andrés Nieto y encontró a Tito y a Villalobos y a todos ellos. Para contarles que los años 80 tenían esa facultad de irse moviendo. Se movieron las industrias, los sonidos, las luces, las de la logística. Nació 9-11 gracias a esos eventos que nosotros hacíamos con andamios, con policía. Hoy en día no se usa la policía para contener la gente y no se usan los andamios, sino vallas, que son las que le hacen la división a la gente y al grupo. Jefe, ahí es donde me quedan dos preguntas. Sí. Cuando no había logística, entonces tenía que inventarse un tema con el tema de andamios y policía. No había una empresa de logística puntual. No, no, era consígase unos amigos que le ayuden aquí en esta esquina, en esta parte. Y bueno, pues se conseguían 10 o 12 amigos. La gente ayudaba mucho, por ejemplo, los que hacían breakdance. Ah, los breakdance. Los breakdance prestaban para todos, ¿no? Que hay que tener las vallas, ahí las tenemos. Y los poníamos a bailar breakdance. Esa fue otra época del 85 cuando el breakdance... Logramos acabar con el Centro Comercial Granahorrat. O sea, el Centro Comercial Granahorrat se destacaba. El Centro Comercial aquí de la ciudad de Bogotá, para quienes estén lejos. El Centro Comercial tenía muchos helechos, unas matas divinas en los balcones. Eran cinco pisos que se veían desde un hexágono. Y ahí en ese sitio especial hicimos un evento que definitivamente vino mucha gente de todos lados de Bogotá. Y en su momento, pues lo volveremos a recordar. Pero hubo un poquito de caos en la ciudad con el movimiento de Superestación presentando los breakdancers. Porque estaba llegando el hip-hop, estaba llegando el breakdance de época 80. Que tuvo película y todo. Claro. Yo presenté el show en Criollo, ¿no? Porque aquí entrenábamos, teníamos escuela de breakdance con Chucho Benavides. ¿Ah, sí? Sí, sí. Es lo que uno se va enterando. Claro. Era la disculpa de Chucho para hacer las tardes de... ¿Cómo se llamaban las tardes? No, 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 sino Chiquiteca, lo que llaman ahora. Sí, sí, sí. Era casi Chiquiteca. Pero les enseñaban a la gente, teníamos unos instructores de breakdance en los años 80, aquí a la vuelta en una discoteca en la 15 con 87. Y bueno, esa es la anécdota que me hace recordar el tema del hip-hop y del breakdance. Y todo lo que había era eso, el baile llevó a la gente a hacer breakdance. Luego la gente empezó a bailar diferente y luego llegaron los noventas. Y luego llegó el reggaetón. Ay, jefe, y hablando de otra cosa, ¿cuántos años lleva ya recordando al aire? No, pues ya, no hagamos todas las cuentas porque pasamos de 30, de 30 años. O sea, si hubiera comenzado en el 87, debe tener 33 años de fundado cuando Hernán Orjuela pasó por acá. Ay, es donde uno dice, es uno de los programas que se ha mantenido durante 33 años continuamente al aire. Sí, lo estoy haciendo semanalmente. Estamos escogiendo temas, hemos transmitido los conciertos de Seal, Y de The Cure, este pasado fin de semana, teníamos engatillado a Samantha Fox. Miren, el concierto de Samantha Fox tiene un sonido espectacular. Samantha Fox estuvo en gira el año antepasado junto con Sabrina. Estuvo teniendo ganas de venir, pero pues yo ya no estoy haciendo ese tipo de conciertos. Estoy recomendando y conectando a la gente para que los traigan. Pero esa es una empresa que necesita un músculo económico diferente al que yo manejo. Entonces, Samantha Fox la tendremos en vivo en un audio que nadie ha escuchado, Porque en esa época ese audio se guardó, se guardó hasta ahora, Lo sacamos en este canal que está reviviendo a Super Estéreo, Centro 8.9, número 1 por siempre, La Estación del Poder, todos los años 80 y los años 90. La Estación del Poder.